con mi queridísimo Ricardo Vargas, y puestos y dispuestos para dejarnos torturar con sus delicias, las delicias del chef, usted lo sabe. ¿Cómo estás mi querido Richard? Un placer y un gusto tenerte aquí como cada martes. Jorge queridos amigos, excelente martes para todos, saludos desde las tierras regias acá en Monterrey, Nuevo León, señor. ¿Cómo anda por allá el clima mi querido? Frillón, frillón, ¿verdad? Está fresco Jorge, pero creo que están más con frío hacia el centro y sur del país ahora, acá tenemos 14, 15 grados aproximadamente, entonces realmente ha sido benévolo con nosotros el frío. ¿Cómo se tiene preparado? Ya desde ayer nos anticipaba en redes, mi querido Ricardo, un carpaccio de coliflor, mi querido. Para los amantes de las vegetales, Jorge, para la dieta antes de los tamales, que todavía están por llegar, pues, si es verdad, un carpaccio de coliflor, Jorge es un platillo, pues pudiéramos decir que vegetariano, pero bueno, nos puede servir como un entremés, o bien como principio para cualquier comida o cena, Jorge, ¿qué te parece? No, pues muy bien, nos parece muy bien, o sea, como para un preludio antes de irse a los tacos de pastor el viernes. No, y antes de los tamales, como muy bien dices, que por cierto le tocan al ingeniero Harfich, a ver si cumple, a ver si cumple el viernes, ya estaremos aquí denunciando públicamente. Así es, Jorge, bueno, pues es una receta que es muy fácil de elaborar, entonces, pues, este, aparte del coliflor, pueden utilizar también el brócoli, que es muy semejante a la coliflor, entonces, podemos utilizarlo así. Muy bien, querido Ricardo, pues, si no tienes objeción, vamos a ver tu material y a disfrutarlo. Adelante. ¿Qué tal amigos de Disyuntiva? Tengan todos ustedes un excelente martes. De la cocina internacional y para los amantes de los vegetales presento ¿Cómo elaborar un exquisito carpaccio de coliflor? Te invito a elaborarlo, disfrutar y compartir. Los ingredientes para su elaboración son los siguientes. Una pieza de coliflor, la cual cortamos las flores y rebanamos de un espesor de 2 milímetros de grueso aproximadamente. Los recortes de la coliflor, los cuales haremos en trozos pequeños. Dos litros de agua hirviendo. Una cucharadita de sal, la cantidad suficiente de agua con hielo. Para la vinagreta, una cucharada de cebolla morada finamente picada. Una cucharadita de ajo finamente picado. Una cucharada de mostaza de Dijon en grano. Media cucharadita de sal. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra recién molida. Media taza de aceite de olivo. Media taza de vinagre balsámico blanco. Una taza de aceite de girasol. Para el relish que acompaña el carpaccio, 100 gramos de pepino con cáscara picado finamente. Dos cucharadas de pimiento morrón sin piel picado fino. 100 gramos de mango picado fino. Cantidad al gusto de chile habanero finamente picado. Para su elaboración, en el agua hirviendo colocamos la sal y de inmediato colocamos las rebanadas de coliflor. Dejamos blanquear hasta que el agua comience a hervir nuevamente. Retiramos del fuego y de inmediato drenamos colocándolas en el agua con hielo para detener la cocción. Colocamos nuevamente el agua a hervir y en ella blanqueamos los recortes de coliflor. Drenamos y dejamos enfriar de igual manera en agua con hielo. Retiramos el agua con hielo y dejamos escurrir. Las rebanadas de coliflor las colocamos sobre una manta limpia y seca para drenar. Cubrimos con papel plástico para alimentos hasta el momento de utilizarlas. Para la elaboración de la vinagreta en un bowl colocamos la cebolla morada, ajo, mostaza en grano, pimienta y sal. Batimos unos segundos con un batidor de globo. Una vez integrados los ingredientes comenzamos a incorporar en hilo fino el aceite de olivo sin dejar de batir. Continuamos incorporando el vinagre balsámico y el aceite alternando ambos ingredientes. Es importante no dejar de batir para ligar todos los ingredientes. Podemos conservar hasta un mes en refrigeración en un frasco bien tapado. Para el relish colocamos en un bowl el pepino, pimiento, mango. Combinamos e incorporamos los recortes de coliflor. Incorporamos el chile habanero al gusto, así como media taza de la vinagreta que hemos elaborado previamente. Dejamos macerar durante 15 minutos para poder servir nuestro platillo. Para el armado del carpaccio colocamos las rebanadas de coliflor sobre un plato. Colocamos al centro un molde de aro y lo rellenamos con el relish. Retiramos el aro y bañamos con la vinagreta. Espero que esta receta sea de tu agrado y recuerda que tenemos una cita el próximo martes aquí en Disyuntiva TV. Que ricura mi querido Richard, además también un platillo muy sano y muy ligero también como para acompañarnos, hasta como botana se me antoja ahora que viene el Super Bowl, digo yo no lo pienso ver verdad, pero para quien quiere ver el Super Bowl y tan caro que está el aguacate para los nachos, que dicen que va a tener allá precio de caviar, pues bueno están este tipo de opciones que se ven deliciosas, picositas, es bueno, riquísimo que se ve este carpaccio de coliflor mi querido Richard. Así es Jorge y se utiliza toda la coliflor como pudieron ver, los recortes se mezclan con las frutas, alguna fruta se puede sustituir si no es de su agrado o si quieren agregarle algo más, lo pueden hacer, de igual manera si no tienen el vinagre balsámico, les recomiendo que utilicen vinagre de manzana, van a utilizar únicamente la mitad de la cantidad que indico en la receta, para que no quede tan fuerte, tan ácido el sabor, entonces pueden hacer las variaciones, si no tienen la mostaza en grano pueden utilizar mostaza únicamente, la mostaza americana, la mostaza amarilla que todos conocemos, y pues no hay ningún problema, en esta ocasión le puse el toque de chile habanero, pero de igual manera pueden sustituirlo por algún otro chile, chile serrano, chile jalapeño o bien eliminarlo, todo es cuestión de como lo quieran elaborar, y también para la botana, para ver el Super Bowl como decías, pueden utilizar las flores enteras de la coliflor, para que tengas una botana más, un poquito más grande, y la van a hacer la misma cocción, la vamos a dejar de cocción al dente, que se llama en cocina el término es blanquear, queda todavía crujiente la verdura, entonces pues vas a poder degustar una buena botana también, ¿qué te parece? frutando de esta exquisita tortura, dice Sergio Valdés, se ve exquisito, explosión de sabor, sí, sí, le decía picocito, acidito, rico, ¿no? me sugiere el sabor con la coliflor, además riquísima, siempre me da hambre en tu sección, dice Bede Cruz, y dice que sale y que se ve sencillo, de hacer, muy sano, rápido también, ¿no? digo, también se ve rápido, así es, saludamos también a Félix Pérez de León, que nos dice que se reporta también desde allá, viéndonos desde Monterrey, precisamente mi querido Félix, muchísimas gracias por reportarte, querido amigo, desde allá, allá este, tu vecino, mi querido, junto con otros disyuntivanautas, que afortunadamente nos siguen desde allá, y siguen tu sección, así como tú, ese es el favor de acompañarnos, además de aportar estas exquisiteces, mi querido Richard. Un honor para mí compartir con todos ustedes, como siempre Jorge, que nos haya cosas positivas que nos unan, es una sección en la que nos olvidamos un poquito de todo lo que está sucediendo en el país, no es olvidar las realidades definitivamente, pero hay que darle también el toque sano y alegre al día, Jorge, ¿qué te parece? Sí, hay que darle gusto al gusto, cómo no, mi querido Richard, dice que tal, se pueden utilizar tostaditas para servicio, oye, claro que sí, desde lo que sí, o estas chalupitas, claro que sí, también, que se venden, también se me ocurre, ¿no? Ahí, ahora sí que, así es, mira, una, una buena opción ahorita, la que me, se me vino a la mente, con el leyendo de comentario de Quetzali, se puede hacer incluso, el, todo el, el preparado, Jorge, se drena, hay que dejar que se escurra el, pues la dejamos macerar 15 minutos, y dejamos después escurrir todo el jugo, y lo colocamos sobre tostadas, entonces, puedes degustarla, con tostadas, con galletas, en fin, ya es, vamos, incluso con tacos, se pueden hacer tacos, Jorge, y es exquisito, realmente. Bueno, esa ya viene después, este es un entremez, que patragones, mira, aquí ya vemos varios, ¿eh? ¿no, mi Paco? Gracias, mi querido Ricardo, como siempre, un placer, un honor, y muy agradecidos todos, desde luego, con tu participación.